Estoy muy feliz, miren, miren lo que nos llegó, la mejor pila bautismal que nuestra iglesia merecía, llegó desde Grecia por una donación que me llegó pero al corazón, estoy profundamente agradecido de esa familia que hizo la mejor donación que podía hacer, la mejor pila bautismal. Acérquense, miren, miren, tiene acá repujado en metal, mira la imagen del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, de la Epifanía, acá tiene la imagen de Jesucristo, está tan bien hecha, es increíble, aquí tiene la imagen de nuestra patrona, la Santísima Virgen María, y aquí la imagen de San Juan Bautista, está tan bien hecha el material, todas las cosas, es una cosa maravillosa, estoy realmente feliz, tiene tapas obviamente, miren, miren por dentro, acércate, está todo así, martillada y tiene un estanque abajo, o sea, cuando ya el bebito ha sido bautizado, uno saca esto, que el agua bautismal se da un estanque que tiene abajo. Estamos felices, de verdad que es cierto de poder tener la mejor pila bautismal, hacemos tantos bautizos en esta iglesia, ustedes han visto todas las fotos de todas las semanas, uno o dos bautizos, esta es la pila bautismal que necesitábamos, que queríamos hace mucho tiempo tener aquí en nuestra Santa Iglesia, gracias a Dios y gracias a esa familia que en forma muy generosa nos dio un aporte para poder traer esta pila bautismal desde Grecia. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.